¡Creer, venir a Él! ¡Sencillo! Pero a veces resulta difícil. Tenerse... Nadie hace un curso para saber cómo tenerse. ¡Ay, cómo es que es tenerse! Voy a estar a una academia que me enseñen a ver cómo tengo ser. ¡No, hermano! Eso es sencillo. Eso es elemental. Tenerse, dedicación, repetición. Tenerse ante Dios es ver la importancia de Él en nuestra vida. Es necesario. Yo le digo a mis oraciones, Señor, lo que Tú no hagas, no lo hace nadie. Te necesito por encima de todo. Y hoy más que todo lo diga el mundo. No hay cosa que a Dios le agrade más que un hijo lo desee. Si usted lo desea, Dios le da. Amén. Un letrero allá en Costa Rica que decía ¡Tenemos sed de mundial! Pobrecitos. Nosotros tenemos sed de Dios. ¡Tenemos toda la gloria a Dios! Si tenemos sed y creemos y venimos a Él, Dios nos llena. Luego hay un impedimento para recibir al Espíritu Santo. Usted lo va a leer ahí. La señal de recibir al Espíritu Santo. Hay dos señales. La señal externa, hablar en lengua. La señal interna, el fruto del Espíritu Santo. Luego viene el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de culpa al pecador. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo habita. En el Hijo de Dios sella al creyente. Lo dota de poder. Guía al Hijo de Dios. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo guía a sus hijos. A conocer la verdad. Para escoger los ministros. Para el trabajo misionero. Para que le demos testimonio. El Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo capacita al cristiano. Para que adore a Jesús. Todo eso. El Espíritu Santo es nuestro. La redención. Todo lo que usted puede leer aquí. Es redención. Pero hay una parte. Hay unos términos aquí. Que quiero que usted lo vea. Agorazo. Es una palabra que significa. Comprar en el mercado. Cuando la venta de los esclavos. Entonces su nombre compraba en el mercado. Pero no salía del mercado. Eso es. Agorazo. Es una palabra para hablar también de redención. Exagorazo es comprar y sacar del mercado. Yo compro y saco del mercado. Pero la persona no deja de ser esclava. Pero lucho. Significa comprar. Sacar del mercado. Y soltarlo. Darlo en libertad. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos redimió. Cuando se habla de redención. Se habla. De pagar. Un rescate. Y el rescate que Cristo pagó. Fue con sangre. Su sangre. Uno de los ejemplos bonitos. Que hay en el Antiguo Testamento. Es que. Noemí quedó viuda. Ruth quedó viuda. Y resulta que Boho se enamoró de Ruth. Y quería casarse. Y Ruth se enamoró de Boho. O Ruth era una muchacha moabita. No tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Era un pueblo pagano. Pero Ruth. Amó a Dios. Se entregó a Dios. Y vivió para él. Pero cuando se fue a besar con ella. Encontró. que según la ley. Tenía que redimir a Ruth. Tenía que comprarle todas las tierras. A Noemí. Y casarse con Ruth. Para honrar la memoria. De su impunto marido. Entonces cuando. No. Llamaron al pariente más cercano. Porque el pariente más cercano. Es el que puede redimir. Entonces. Boho. Dijo. Bueno. Vamos a ver cómo es esto. Porque hay un pariente más cercano que yo. Yo no tengo la primera opción. La primera opción la tiene el otro. Entonces fue y habló. Y lo que me gusta es porque Ruth dice. Suegra. ¿Cómo va el asunto con vos? Dice. Hay un pequeño problema. Dice. Hay otro que es pariente más cercano tuyo. Y es el que tiene la primera opción para redimir. Pero tranquila mija. Que conociendo vos. Él no descansa. Hoy. Hasta que esto se resuelva. Se parece a nosotros. No mañana. De otro vez. No. Boho dijo. Esto se resuelve. Hoy. Y lo propio término de la salvación. No tiene que estar así decidido. Si Jesucristo viene. ¿Cómo vamos a resolver las cosas mañana? ¿Verdad? Si Jesucristo. ¿Cómo vamos a decir? El año 30. Vamos a servir al Señor. Vamos a servir al Señor. Ahora. Demos todo. ¡Gloria al Señor! Y Boho buscó a ese hombre. Y le dijo. Bueno caballero ven acá. Usted sabe. Ruth. La situación de Noemí. Ah sí. 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 Bueno. Como usted es el pariente cercano. Bueno. Bueno. Sí. 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 Yo redimo. Yo soy la primera persona. Yo redimo. Yo sí. Pero tiene que comprar las tierras a la señora. Y dice. Sí. Sí. Yo de la compro. Y tiene que casarse con Ruth la pavita. Ah no. 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 Casarme con una extranjera. No. No. Entonces hagamos un negocio. Yo me caso con ella. Tenme la oportunidad de redimir a mí. Hicieron un trato. Y Boho dijo. Ahora sí Ruth. Venga. Me caso contigo. Te voy a redimir. Vea hermano. Nosotros no teníamos nada que ver en el pueblo de Dios. Éramos pueblo perdido. Y Dios. Dios no estaba cercano a nosotros. Estaba lejos. Pero Dios se hizo. Se hizo cercano. Fue nuestro pariente cercano. Se hizo cercano. Y cuando. Nos encontró presos. Endemoniados. Lleno de enfermedades. ¡Mal! Y entonces. Dijo yo. Yo lo revivo. No me importa. Pero es que nadie. No me importa por esta gente. Y que esta gente no merece nada. No merece. No me importa. Yo revivo. Yo voy mi sangre. Por Dios. Yo entrego mi sangre. Y bendita sangre. Porque si la derramará. Toda la derramó. Toda la derramó. Para comprarnos. Para comprarnos. Para comprarnos. Un aplauso a Dios. A Cristo hermano. No, querido. ¿Sabe? Usted no es tan libre. A usted lo compraron. Y a mí también. Pero le pregunto. ¿Quiere salirse de ahí? Yo no, hermano. Ahí me muero. Quiero ser siempre suyo. Hasta la muerte. Quiero vivir con él. Hasta la muerte. Pero un aplauso a Jesucristo. Esta tarde. Aleluya. A Jesucristo no se ganó la iglesia. No lo compró usted. No, este vale cinco mil. Ay, le doy mil. Dos, señor. Nosotros somos buenos para regatear y pedirle más. ¿Cuánto me das este localito, don José? Dos mil seiscientos años. Yo le doy mil. Uy, don Marcos. Señor, te me está tirando muy duro. Cuando Jesucristo pensó en la salvación de nosotros. Era un alto precio que no podíamos pagar. Hay un viento que a mí me gusta mucho. Ese, por una niña, preso fui. Sin que pudiera yo cumplirlo. ¿Cuánto le haría? No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que todo, todo lo pago mi rey. ¡Oh, cuánto le digo a Jesús por mi moridón en tu reclus. Yo creo que todos los días debemos recordar que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Que nosotros no nos pertenecemos a Él porque Él nos compró. Pero un aplauso de esos queridos hermanos. Él nos compró. Dice John 20, la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Él no pagó dinero. Lo tenía todo. Él pudo haber dicho, regalo cincuenta millones de estrellas. Los enamorados dicen, te bajo una estrella, ¿cuál quieres? Pura poesía. Pero Dios, si pudo decir, te doy cinco estrellas. Y las tiene. Porque todo eso de Él, de que no va en la tierra y su plenitud, el mundo lo querés ahorita. Dice el serbo cincuenta. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Y mías son todas las bestias del campo. Todo lo que hay en el bosque me pertenece. Tú que me tienes que dar a mí. Dios hubiera podido decir, te doy a Mercurio o te doy a Júpiter. No. Mi sangre. Eso conmueve, hermano. No somos nuestros. Recuerde. Usted no se pertenece. A usted lo compraron. Se llama redención. ¿Cuánto da un aplauso al redentor? Aleluya. Cuando hablamos de justificación, hablamos del acto. En el que Dios declara inocente a un pecador. En virtud de creer un hecho. El hombre pecador se acoge a la muerte de Cristo. Y por acogerse a la muerte de Cristo. En Cristo su pecado está perdonado. Entonces Dios lo declara inocente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que hay un detalle muy importante. El pecador viene. Viene a Cristo. Cuando viene. Por eso le dice venir. Y estemos a cuenta. Si tus pecados mueren como la gana. Como la nieve serán emblanquecidos. Y si mueren rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca gana. Pero si quisieran. Si no fueran rebeldes. ¿Quieres? Y entonces el pecador viene. Con su traje. Roto. Sucio. Entonces Dios lo espera. Y le dice. Quítate ese traje. Y el Señor se quita el suyo. Y le dice. Ponte este. Ese traje se llama. La justicia de Dios. Y usted le entrega el suyo. Y cuando Dios lo vea a usted. Con ese traje. Lo mira al familiar. Y dice. Bienvenido a mi casa. Pero yo debo. No. Tú no le ves nada. Lo mira como si nunca hubiera pecado. A usted no le parece nada. Como le hagan a su hermano. En la acción de Dios. Perdonarme. Siendo yo deudor. Me hago. Y se me cago. Un aplauso. Que nos justificamos. Para el justificador. Bendito el nombre de Jesús. Hemos justificado. Por la fe. La propiciación. Página 89. ¿Qué es propiciar? Ya estamos terminando hermano. Mire. Lo voy a explicar hermano. Para que usted lo tenga bien presente. Ustedes recuerdan que en el tabernáculo hay una parte muy escondida que era el lugar santísimo. Y allá adentro había una joya que se llamaba el arca. Dentro del arca era una mesa de madera. Que dentro tenía tres cosas. El maná. La vara de Aarón. Y las tablas de la ley. Y las tablas de la ley rotas. Recuerdan ustedes que estaban rotas. Porque Moisés las rompió. Porque el pueblo había pecado. Esas tablas las cogieron y las metieron ahí. Y encima de esa mesa colocaron un propiciatorio. Una lámina de oro. Una tapa de oro. Encima. Y encima de esta tapa de oro había dos querubines. Con las alas extendidas. Mirándose la cara. ¿Sabe qué decía eso? Los querubines son ejecutores de juicio. Los ejecutores de juicio en la Biblia. Querubines. Cuando salió a la nieve del paraíso. Dios le dijo a los querubines. Háganse aquí. Móntenme en guardia. Si ellos quieren volver. Mátenlos. Querubines. ¿Sabe qué estaban diciendo los querubines? De bajo de nosotros hay una ley rota. Y esto lo tienen que pagar los que la rompieron. ¿Quién está tarde aquí? Está libre de haber dicho. No, yo no rompí eso. Todo lo hemos roto. Sí, señor. Porque todos hemos pecado. Amén. Amén, amén. Y los querubines arriba. Diciendo. ¡Se cumple la ley! ¡Se mueren los que partieron los que quebrantaron esta ley! Y yo había quebrantado esa ley. Entonces. Entraba el sacerdote. Por eso el sacerdote entraba una vez al año. Con sangre de un carrito. Y entraba el sacerdote. Y echaba sangre. Con sus dedos. En ese propiciatorio lo manchaba de sangre. Y decía. Señor. Por favor. En tu misericordia. Danos una oportunidad. Extiéndelos en tu gracia. En favor de vivir. Hemos pecado. Pero ¿qué podemos hacer? Inclusive esta ofrenda de este animal. Y Dios los propiciaba.